Manuel Valdizón fue detenido cuando ingresaba a los Estados Unidos recientemente con una visa americana que tenía dos días de revocada por una orden de captura internacional emitida a Interpol por el juzgado de mayor riesgo de por estar presuntamente vinculado con el cobro de sobornos a la transnacional brasileña Odebrecht y se le imputan los delitos de acción ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, investigación que adelanta la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala. Ahora un juez de migración de la Florida deberá decidir si permite o no que el excandidato presidencial inicie el proceso de asilo político solicitado por Valdizón alegando persecución política en su contra. Estados Unidos confirmó que seguirá los protocolos internacionales para coordinar el regreso de Valdizón a Guatemala para que enfrente la justicia. Valdizón actualmente está a la orden de un centro de inmigrantes de Miami, Florida.